El sur está al rojo Compañeros y compañeras El tiempo de volver a creer En un futuro mucho mejor Las neves diputado nacional No hay 2015 sin 2013 La lista 157 Será mi lista la del corazón Por eso no, no te vayas Mario Tantas cosas hay por cambiar Todo tu pueblo te votará Te votará todo el Chubut La palabra es el compromiso No la mentira Con propiedad Para con la gente Tenemos historia y tenemos un compromiso No vamos a destruir nosotros Pero menos aún Van a destruir las posibilidades del pueblo de Chubut Porque estamos con ellos Y vamos a ir Ahí está Mario Mario no te vayas Solo a vos te voy a seguir Te votaré Mario no te vayas Y con vos vamos a surgir Mamá Mario Mario no te vayas Volvamos a creer Porque Chubut Somos todos Mario las neves Y Nelly la Goria Diputados nacionales Licita 157 Vamos Mario Por el futuro No hay pueblos chicos Y pueblos grandes Solo tu pueblo Que es el Chubut Que es el Chubut